Pues que tal amigos, estamos nuevamente en otro episodio más de nuestro canal Principalmente acuérdense que aquí tratamos de abordar algunos temas que causan inquietud Principalmente, bueno, como sabrán, muchas de ustedes a veces son mal guiados O a lo mejor tienen esa incertidumbre de qué hacer o qué hago en algunos casos Me preguntaban recientemente acerca de si yo veo a otro perro en la calle y está suelto O si vemos a alguien que lleva a sus perros a un parque, ¿qué hay que hacer? Suponiendo que tienes un cachorro o un perro joven Hablando de perros jóvenes, que son los más susceptibles de ser atacados Bueno, pasan dos cosas Primero, los perros que son equilibrados, los perros que son tranquilos o los perros que son sociables Eso sí se pueden soltar Si tu perro tiene manía hacia otro tipo de animales, personas o cosas Recordemos que la agresividad de nuestros animales a veces va enfocada no solamente a perros Simplemente es cuestión del desarrollo que haya tenido y la socialización que haya tenido tu perro Hacia personas, animales o cosas Recuerda que por ejemplo hay gente que si ve a personas con lentes A lo mejor el perro lo asocia a algo malo Hay perros que no les gusta gente con sombreros, con sombrillas, con utensilios a lo mejor en la mano Llámese palas, podadoras, cosas así Entonces, ese tipo de cosas van a favorecer que tu paseo sea pesado O sea, un paseo tortuoso Y principalmente aquí buscamos que tú no tengas esa... Bueno, no tengas ese problema Principalmente recuerda que todos los perros, todos sin excepción Sean pequeños, grandes, medianos, adultos Tienen que pasar con este collar Ya muchos de ustedes lo conocen Este es un collar hecho en Alemania La ventaja de un collar alemán es que viene soldado, ¿no? Aquí está la unión Son collares que vienen perfectamente soldados Y son imposibles de que se rompan, ¿no? Siempre y cuando sean de la talla correcta, ¿no? Si tú tienes un perro Por decir, un... Un Doberman, Rottweiler Por ejemplo, este no se lo vas a poner un Rottweiler Debe de ser de la talla Para el tamaño que lleva tu perro Entonces, recordemos que la talla es bien importante Tanto el largo como el grosor de nuestro acero Sí, el grosor de cada eslabón Es bien importante Entonces, principalmente hay que pedir la talla correcta Esto te lo puede asesorar un veterinario O una persona que se dedique al adistramiento canino Es el que más te va a guiar es el adistrador canino, ¿no? A veces muchos veterinarios no les interesa este tema O lo conocen, pero no están así como muy especializados, ¿no? Hablando del tema de medidas, dimensiones, características de los collares Y este tipo de cosas Aunque ustedes no lo crean Muchos veterinarios no saben acerca de Pues la medida del collar El modo de adistramiento El manejo que se le debe dar al perro, ¿no? Muchos no saben Porque no es parte de la especialidad de veterinaria, ¿no? Entonces, a lo mejor en un futuro la meten Pero por el momento podemos decir que no Bueno Recordemos también Que nuestro collar debe de ser de la máxima calidad posible Ya sea en presentación holandés o alemán Ambos son buenos, ¿eh? No existe de mayor o menor calidad Ambos son buenos, son soldados Son imposibles de romper Y vienen bastante durables Por lo menos para toda una vida de trabajo Entonces, este tipo de cosas Estas se reemplazan No se dañan, no se rompen Siendo de la talla correcta Bueno ¿Qué otra herramienta vamos a necesitar? Pues nuestra correa, ¿no? Una correa Bueno, en este caso es una correa De uso simple Se llama Bueno, esta es una correa de paseo Porque trae aquí, mira Una asa Y trae aquí otra asa, ¿no? Entonces viene unida por dos asas Principalmente esta correa viene diseñada para Bueno, y esta y las otras correas Que ya vieron en otros videos Vienen diseñadas para que tú no hagas esto ¿Sale? Acabas con un brazo así Me ha tocado ver gente que va así ¿Sale? Entonces, principalmente esto pone muy nervioso al animal Siente la tensión en el cuello Y lo que hace es ponerse tenso Entonces, el problema es que Muchas veces nuestros perros Si no tienen un problema Les vamos a desarrollar un problema Por ejemplo, si tú eres una persona muy nerviosa Muy insegura Lo que va a pasar es que nuestro perro Va a adquirir la fortaleza que a ti te falta ¿Sale? Entonces Si, por ejemplo Si tú eres una persona que es muy miedosa Que viene acercándose al otro perro hacia ti En ese momento lo que tú debes de hacer es Continuar tu camino Utilizar tu correa y tu collar Por ejemplo, hay perros Que se Bueno, miran a otros perros así ¿No? Entonces Ya lo empiezan a ver, a ver, a ver Y lo empiezan a cazar Cuando tu perro empieza a cazar Te vas a dar cuenta por lo siguiente Empieza a parar las orejas Bueno, los que tengan orejas paradas ¿Verdad? Pero más o menos Los pastores belga Casi todos vienen así Hay algunos Pastores belgas chafitas Que no tienen sus orejas bien paradas Bueno, van a las orejas así Y empiezan a A A rogar aquí, ¿no? El ceño Entonces Se ponen así en alto Y empiezan a cazar, a cazar, a cazar Y es el momento en el que se quieren aventar al otro perro A veces jugando Y a veces en una forma agresiva Pero luego, luego se ve inmediatamente Cuando se eriza el perro Y ahí es una señal mala Bueno Ahora, con lo que respecta al problema del paseo Siempre hay que llegar Con una seguridad al parque Al salir de casa O a donde tú lo tengas Para llevar Siempre hay que estar seguros De a dónde lo vamos a llevar Siempre hay que Llevar La batuta De nuestro perro ¿No? Mis perros, si te das cuenta en los videos No levantan cosas del suelo No levantan nada Simplemente van caminando en línea recta Y eso es todo lo que hacen No se fijan en nadie Si viene otro perro Otra persona No les interesa Realmente es irrelevante Que pase otra persona para ellos Porque yo los formé así Desde que eran cachorros Se les dio una formación Para que no tuvieran problemas Con personas Animales O cosas Entonces ellos siguen su camino Derecho, derecho, derecho A menos de que se les esté Otro tipo de indicación Es como reaccionarían ¿Verdad? Pero recordemos que estamos hablando de un paseo Entonces Muchos de ustedes tienen esa incertidumbre Con los cachorros Entonces El cachorro se pasea Desde el momento que lo compras Hasta El momento que finaliza su vida ¿Por qué hay que socializarlo? Porque Eso nos va a ahorrar problemas Entonces Mucha gente Que yo conozco Cree que el perro de protección O el perro Pastor Vergan Protección Y el perro que sea No tiene que tener relación O contacto Con otras personas Animales O cosas Entonces Eso es muy problemático Porque cuando ya quieres tener Un perro bien equilibrado Bien diseñado Para estas tareas Pues lógicamente Nunca lo vas a obtener Entonces va a ser un problema Muy grave Quererlo arreglar Después Entonces Para eso Los entrenadores Pues es caro ¿No? Yo principalmente Cobro eso bastante caro Porque Es un trabajo Que a ti te correspondía Entonces Es muy costoso La rehabilitación De un perro No crean que es barato Estamos hablando de Arriba de 30 40 mil O 50 mil pesos Pero Por eso No hay que llegar a tanto ¿Verdad? Entonces Realmente Es muy complicado Estar gastando Tanto dinero Por algo tan sencillo Que tú puedes hacer En tu casa Entonces Simplemente Hay que delimitar Ahora Muchos de ustedes Les compran perros Pues lógicamente De No llamémosle De mala calidad Simplemente Perros Que no tienen pedigrí Perros Que desconocemos Los antecedentes Familiares Y pues Por consiguiente Lo que hacen Es cruzar Esos perros Y los venden Y los venden Baratos Mil Dos mil Pesos También Entonces El problema De los perros Así Es que Muchas veces No sabemos Las tendencias Que hayan desarrollado Sus padres Hay muchos perros Que son Agresivos Hacia personas Animales O cosas Entonces Tú vas bien Por la calle Y de momento Va pasando un corredor Una persona Caminando Y se les abalanza Y los muerde A veces Me ha tocado ver Mientras llevo De paseo A mis perros Que hay perros Que agreden A personas Las lastiman Entonces Ese es un problema Muy grave Principalmente Porque estamos Hablando de Un tema Ya de Seguridad Personal De seguridad Bueno Y involucra Un problema Con un tercero Y por lo Regular Casi siempre Es muy costoso Ese tipo De problemas Entonces No es un problema Barato No es un problema Muy fácil De arreglar Es un problema Que es Socialmente Y actualmente Se está viendo Que es Muy Frecuente Me ha tocado Ver ahorita En el Publicaciones De redes sociales Donde Otro perro Destroza A una persona Entonces De hecho Ustedes yo creo Que también Los han visto Perros Que muerden Y atacan A otras personas Personas pequeñas O personas adultas Y pues Esto termina En amputaciones Entonces Hay que evitar Todo eso Entonces Si nuestro perro Va a ser de protección La finalidad Es de protección Hay que socializarlo Pasearlo Llevarlo Donde tú quieras Un perro Un perro De protección No va a morder Al primero Que se nos atraviese Eso es un error Te lo puede decir Cualquier entrenador Cualquier persona Que se dedica A esto Te lo puede decir Que el perro Debe estar tranquilo El perro No se debe De alborotar Porque sí Lógicamente Hay muchos entrenadores Que tienen perros De mala calidad O sea Digo No es por echarle Tierra a nadie Pero Se ve Luego luego Desde que El perro Se para Pues Tú ves que es De mala calidad El perro Entonces El perro Por ejemplo Tú estás pasando Y me tocó Ir a un evento Yo iba pasando Mamá con mi perro Y este Y pues Por poco Si no le hago así A mi perro Lo jalo Sí Le arranca la oreja Entonces Son cosas que pasan O sea Digo No es Para Asustarse Ni para Agredir a la otra persona Simplemente pues La otra persona Se da cuenta Que No está a la altura Su perro De la competencia No está a la altura De Un evento Masivo Entonces Digo Ahí es donde Casi todos La riegan Pero bueno Continuando con lo del paseo Es importante Que ustedes Conozcan Que este tipo De Trabajo No nada más Es de Ay me lo llevo A pasear Y ya Le aviento la pelota Las veces que sea Muchos de ustedes Tienen la manía De la pelota Entonces La manía De la pelota Lo que hace Es que Realiza nuestro perro Actividades De cacería Por así decirlo Lo llaman Instinto de presa Instinto de Bueno Vamos a decirle Que es Un instinto De cacería Porque eso es lo que es Están cazando Es como si cazaran Un animal Una rata Un venado Los lleva A su instinto Natural Recuerda que son Predadores Estos perros A pesar de que son Animales domésticos Siguen siendo Locos Entonces No lo digo yo La ciencia Si lo determina Y bueno Y tú lo puedes ver Aunque son Animales muy Tranquilos Aunque son Un chihuahuita Un pojo Un french Siguen siendo Animales cazadores Están hechos para eso Su Su Misma naturaleza Es así Bueno Con el pastor belga Es más complicado En las salidas Recuerda que Nosotros mismos Complicamos las cosas Cuando compramos Cosas Que no vamos A necesitar Y que ni siquiera Vamos a Ni sabemos manejar Entonces Muchos de ustedes Tienen la manía De la pelota Para que se canse el perro Ella avienta 10, 20, 30 veces La pelota Pinche perro Viene bien cansado Entonces Pues ya llega un momento En el que el perro Pues ya está cansado Lógicamente Queda fatigado Pero lo que creas Con ese tipo de cosas Es un hábito De resistencia ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el perro Se acostumbra Y memoriza Hace ejercicios De memorización Hacia el parque O el lugar O el lugar de esparcimiento Donde tú lo llevas Y por ejemplo Se los empiezas a aventar ¿Sale? ¿Y qué va a pasar Si el día de mañana Se nos atraviesa un perro Un perro X Pues se le va a avanzar Al avanzar Este al perro ¿Por qué? Porque está en modalidad De caza Entonces Ahí es donde empiezan Los accidentes ¿No? Principalmente recuerda Que hay que cuidarnos De nuestro Hay que cuidar A los terceros ¿No? Siempre hay que cuidar A la gente Que nos rodea ¿Por qué? Porque si aprendemos A mantener el respeto Hacia un tercero Pues lógicamente El tercero Va a tener que comprometerse A cuidar A sus animales ¿No? No mucha gente Lo hace Lo sé Y mucha gente Es muy responsable Pero bueno Aquí ya va En función de Los problemas Que te quieras ahorrar ¿No? Un blog encuentro Que quiere Problemas Y pues los va a obtener ¿No? Entonces Nada más vean El Facebook Como está Facebook Está rodeado De problemas De perros Que muerden A otras personas O a O a otros animales De hecho Ahí están los videos Para que ustedes los vean Donde Tú ingresas En Facebook Perro Ataca A tal persona ¿No? Y pues ahí ves Al perro Como muerde A otra persona Otro perrito Entonces Eso es lo lamentable ¿No? No hay que llegar A tanto Simplemente Hay que Educarnos Nosotros Para poder Educar A nuestro perro Bueno Entonces Principalmente Los ejercicios De resistencia Son malísimos Malísimos En el sentido De que Nuestros mismos Perros Van a tener Mucha mayor Energía De casa Y poca Carga De trabajo Carga De trabajo ¿Qué quiere decir? Sentado Echado Quieto Ven Caminar Junto Órdenes De trabajo Como son El ataque Dirigido El enfrentamiento El enfrentamiento Es que te ladre Estás parado acá Te empiezas a ladrar Pero sin morder Bueno Eso es lo que yo hago Son los ejercicios Que yo hago Mucha gente No lleva eso Por ejemplo En ring francés No se lleva eso Estorba eso El que ladre A tu perro Pero bueno Son cosas Que van cambiando Son cosas Que van evolucionando Según las características De la disciplina Que desempeña Tu perro Yo veo Más viable La disciplina alemana Pero bueno Eso es porque Bueno La formación Y el desarrollo Y en base A los estudios Y en base Al primer contacto Que tuve Fue en Este Bueno Fue este En el desarrollo De la disciplina alemana Y Pues lógicamente No Digamos como que Te quedas Con esa idea Y bueno Vas modificando Y bueno Ya te traslapas A otras áreas Por ejemplo La La holandesa Que también es muy Muy buena Una disciplina Muy funcional Para la ciudad Y para A nivel de protección Personal Es perfecta Y bueno Y bueno El ring francés También tiene lo suyo Nada más que Bueno Es Involucra un poquito Más de compromiso El ring francés En cuestiones De desempeño físico Del animal Entonces ya es Y también del agitador O el hombre de ataque Necesita una capacidad De trabajo Mucho mayor Es otra cosa Otra cosa Es Estar hablando De ring francés Es alto nivel Pero Físico Muchos perros A veces no se Controlan bien En cuestiones De De ciudad Es lo que se ha visto No es una generalidad Hay mucha gente Que está muy Muy metida A ring francés Y es Buenísima Pero hay gente Que imita Lo que hace Otra persona De ring francés Y ahí es donde Tú vas pasando Normal Y porque tú tienes La chamarra más gruesa Pues ya te agarró Entonces A veces los hacen Un poquito más Temperamentales A los perros De ring francés Y en la disciplina Alemana Y holandesa Los hacemos más Tranquilos Más Enfocados A lo que queremos Entonces No quiero decir Que una es buena Ni otra es mala Es como Las artes marciales No porque Yo entrené karate Voy a decir Que el karate Es el más chingón Y otro que venga De kung fu Va a decir No pues el kung fu Es el más chingón Así es más o menos En las disciplinas Caninas Así es No hay ni mejor Ni peor Simplemente que Siempre como Entrenadores O como Personas que nos Dedicamos a esto Tenemos que buscar El balance El balance Perfecto con nuestro Cliente Y con el perro Porque Recuerda que Hay clientes Muy locos Y hay clientes Más Más suaves Más tranquilos Entonces Hay que irle Mediando Hay que irle Buscando El punto En el que No vamos a tener Ningún problema Con ninguna De las dos situaciones Bueno Entonces Retomando Este Bueno ya Quitando este paréntesis A lo que vamos Es que Nunca hay que tener Miedo con los perros Que van paseando Otras personas Si se acerca Otro perro Siempre es Lo más prudente Es preguntarle Oiga No muerde su perro Si tu perro Es un perro pequeño Recuerda que Las secuelas Que deja La mordida De un perro Hacia otro perro Son Prácticamente Repetitivas Queda como Traumado El animal En relación No a que De pánico De otro perro Simplemente Que por ese miedo A ser agredido O ser mordido El reacciona Primero a la mordida O sea El quiere morderlo Primero al otro perro Aunque no el perro Ni siquiera Le haya hecho nada Pero De ahí desemboca Todo el problema De la agresividad Hacia otros perros Igual hacia otras personas Por ejemplo Si hay personas agresivas Por ejemplo A mi perro Horus Ya Horus Por ejemplo A mi perro Que está acá A este perro Lo maltrataron mucho Cuando era un cachorro Lo lastimaron bastante Entonces Él es el que sale En los videos Ahora ya es un perro Equilibrado Es un perro perfecto Es un perro Que puedes llevar A la calle Que es un perro De protección Un perro ya terminado Un perro que Obedece perfectamente Todas las órdenes En una situación urbana Por lo mismo Me costó Bastante tiempo No crean Que fue un perro Que se consiguió En poco tiempo La persona Que lo lastimó No solamente Lastimó el cuerpo Lastimó su mente Entonces Fue muy difícil Quitarles Bueno digamos Sanarlo De esa parte Entonces Lo lastimó En una etapa Muy temprana Por eso No hay que lastimar A los perros Lo lastimó A tal grado Que dejó Secuelas graves Y por graves Me quiero referir No a la intensidad Que le haya pegado Sino simplemente Al maltrato O la forma En la que el perro Asimiló el maltrato En relación A esa persona Que les comento Que lo cedió Y digo Lo cede En una forma Muy prudente Una forma Porque dice No lo voy a tener yo No lo voy a poder cuidar Mejor Llévatelo Yo no lo puedo tener No me gusta Entonces La forma En la que lo lastima Es Una forma Intelectual Una forma Eh En la que desarrolla Un trauma Hacia los humanos Entonces Para mi fue Todo un reto O sea Fue de Maestría Este Esta rehabilitación Ha sido De las cosas Más difíciles Que me ha tocado hacer Bueno Pero Para que ustedes vean Que si se puede O sea Desarrollar un perro Muy bueno Y rescatarlo De lo que ya le hice Bueno yo no Yo no se lo hice Pero bueno Digamos que un humano Se lo hizo Un humano Lo lastimó Lo mismo pasa Con los animales Entre animales Entre perros Entonces A lo mejor El otro perro No me está haciendo nada Pero el otro perro Yo ya quedo Con la idea De que Ese perro Me va a atacar a mi Entonces antes de que me ataque a mi Yo lo voy a atacar a el Entonces Ese es un problema Y es un problema Muy común Que vienen con los Cachorros Por ejemplo Es lo que yo les preguntaba A ustedes Siempre ustedes Deben de decirles A la gente Que se acerca Con sus perros Que sean más grandes Si es sociable El animal De lo contrario No es grosería Pero mejor Dense la vuelta Y váyanse Si ves que le está Ladrando a tu perro O que ya le está mostrando Los dientes O que ya se erizó El otro perro Lo mejor es Ser prudente Ser más Inteligente ¿No? Simplemente te das la vuelta ¿Sabe qué? Ahí nos vemos ¿Por qué? Porque no queremos Que tengan nuestro perro secuelas ¿No? Entonces A mí me ha tocado ver Infinidad de ataques De perros Hacia otros perros Entre los míos Entre los que yo tengo Se han agredido Por cuestiones De índole sexual ¿Sí? Entonces Por ejemplo No sé si han visto La perra esta La Jun Que está ahí Este Que sale en otros videos En su etapa Más juvenil Desarrolló Una agresividad Muy marcada Hacia Los perros ¿Sí? A consecuencia De que se creía Una persona Aunque ustedes No lo crean Entonces Se desarrolló Una agresividad Tremenda Pero bárbara Al grado De que Al perro Que ahorita Que les acabo de mostrar Le arrancó La parte de la espalda De aquí Fue como una tapa ¿Sí? Entonces Hubo que coserlo Y bueno Fue muy complicado Esa vez Pero para que vean La intensidad De lo que estamos hablando O sea No crean que es una mordida Ni va a ser Una mordida Muy suave Mucha gente Se va con la idea De que Ah Lo mordió Sí Es unos cuatro puntitos No Estos perros Arrancan Y si no me lo creen Pues ahí vean En YouTube En Internet En imágenes De las mordidas Que produce Un pastor belga Son brutales Son Son de Cirugía Reconstructiva Entonces Pues ya estamos Hablando De un problema Más grave ¿No? Entonces Siempre hay que Relacionar Nuestro trabajo De paseo Con un paseo Más amigable Si yo veo Que mi perro Ya se está poniendo Cabrón Con otro perro Es el momento De darle un jalón ¿Sí? Entonces ¿A dónde vas cabrón? Madres ¿No? Con tu correa Tu correa Y tu collar ¿Sale? Ya veo que ya empieza A querer cazar Al otro perro de allá O que le ladran A la señora Que va pasando Con las bolsas O la persona Que viene con sombrero Y sombrilla Pues en ese momento Rájale Porque si tú permites Que te lo haga una vez Te lo va a hacer Dos, tres Y con que te lo haga Más de tres veces Olvídate ¿No? Entonces Este tipo de problemas Crece Recordemos que Nosotros mismos Intensificamos El problema Cada vez que crece Este problema Nosotros estamos Dejando que nuestro perro Se haga Más poderoso En relación Al problema Que queremos eliminar Por ejemplo Si yo ya sé Que le ladra A otros perros O le ladra A los carros O le ladra A las bicicletas O le ladra A la podadora O le ladra Al señor Que me viene A cortar el pasto Pues lógicamente Son cosas Que yo debo De eliminar No está bien visto Que ningún perro Le ladra A ese tipo de cosas El perro solamente Debe de ladrar Cuando tú le dices Debe de atacar Cuando tú le dices Salvo El perro Se autoprograma No crean que es Algo que yo Me saque de la manga Si tú no estás en casa El perro va a defender Su territorio Instintivamente Entonces Es una garantía De que tu perro Va a funcionar En una situación En la que tú No estás presente Que es exactamente Lo que queremos Pero bueno Eso ya es Otro tema Entonces Cuando tú vas paseando Con tu perro De joven Un perro Cachorro Un perro juvenil Un año Dos años Vas caminando Y se te acerca Otro perro Con un plan agresivo Lo primero que debes de hacer Es intimidar Al otro perro Y hacerte más grande Por ejemplo Si traigo aquí Mi tablet Traigo mi tablet O traigo No sé Qué sé yo Distintas cosas La mochila El agua Que le doy Para que beba El perro En el parque Pues se lo avientas Se lo avientas así O tratas de hacerte Más grande Tratas de Intimidar al otro perro Haciendo tus manos Así Y dando pasos Hacia adelante Para que el otro perro Le saque Si ve que ya son dos Que se le vienen encima Pues lógicamente Es más Para ellos Es un ataque directo Un ataque psicológico directo Lo que ellos Creen Es que tú no vas a defender Entonces cuando ya ven Cuando una persona Se acerca al perro Pues lógicamente El perro Instintivamente Se hace para atrás Háganlo con una persona Cuando tú estés Con una persona Que Es agresiva Si tú le demuestras Seguridad Lógicamente No va a haber pelea Bueno Puede que sí Haga pelea Me ha tocado ver eso Y personalmente También me ha tocado ver Lo mismo Pero bueno No es Confrontarlo Confrontarlo Y hasta el último Segundo Si en el momento Que Se Salgan las cosas De control Pues a lo mejor Pateas al perro O pateas O No sé Muchas veces Lo que se ha optado Y lo que se recomienda En estos casos Es portar Bueno Aquí en Puebla Si se puede En otros Estados de la república La verdad Desconozco El código penal Lo señala Como un arma Prohibida Un instrumento Prohibido Para otros estados No sé si Para Donde ustedes viven Es permitido Pero Portar un gas pimienta El gas pimienta Por ejemplo Puede ahuyentar Al otro perro Que le quiera hacer daño No le haces daño Al perro Y se va a alejar Entonces Ya no va a atacar A tu perro No le va a pasar Absolutamente nada Al perro Pero bueno Sería una recomendación Para no hacerle daño Al animal Y para Lógicamente Salvar la vida Digo Salvaguardas A tu perro Salvaguardas Tu vida Y este Y bueno Ya Te verías Este Digamos Menos Con un poco más De recursos Para defenderte Entonces Hay que portarlo Hay que llevarlo Los que En sus estados Se ha permitido Me parece que En la mayoría no Pero bueno Aquí donde yo vivo Es legal Es permitido Entonces Este Bueno Entonces Siempre hay que buscar Hacerse más grande Si es que viene El otro perro En un plan De pelea Si veo que Se aproxima Rápidamente El perro Lógicamente Lo tengo que enfrentar Me ha tocado A mi Muchísimas veces Enfrentar perros Muchísimas Pero Como les digo Yo no le saco Porque yo sé Hasta donde va Va a llegar un perro El perro Que se te va a aventar El agresivo El malo Malo El malo de adeberos No el malo Que me ladra Ahí en la calle El de los tacos Ese no me va No me va a hacer nada Lógicamente El perro está más Enfocado a Atacar a otros perros Pero no a Personas Lógicamente Si muerden personas Pero No van Directamente Es como los borrachos ¿No? Pues suéltame 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 O sea Al que tiene enfrente ¿No? A lo mejor El que está en medio Está separándolos Pues ni siquiera Le pega ¿No? Es lo mismo Para que ustedes Más o menos Entiendan Cuando el otro perro Está sujeto De mi correa Y se acerca A otro perro A morderlo Lógicamente Yo me mantengo En posición Firme Nunca le doy La espalda Darle la espalda Es lo peor Que puedes hacer Para un perro ¿Eh? Si tú le das La espalda Al perro Lo más probable Es que Te vas tú Y se va el perro ¿Eh? También De la mordida Entonces es muy Muy peligroso Darle la espalda A un animal Que se viene En plan de pelea Bueno Y también En una persona Pero bueno La cuestión aquí Es que Tú mantengas Una postura firme La postura firme Siempre va a asustar Más que una postura De bronca ¿No? Una postura En la que tú quieras Decir Ah, vete Para allá Pinche perro ¿No? Vete para allá Porque si te mueves O ve tambaleos El perro Lo que va a hacer Instintivamente Va a buscar Rodearte Que tú salgas De tu Forma de confort Para que A lo mejor Te agarre Por los laterales ¿No? O agarre a tu perro Por los laterales Ahora Hay perros Eso es hablar De algún tipo de perros Hay perros Que son Decididos Y se van Directamente Hacia nuestro perro Caso Perro De pitbull De pelea Entonces Esos perros Ya están entrenados Para eso Si te das cuenta No atacan personas Atacan perros Bueno Entonces Ese tipo de perros Es muy difícil Muy difícil De intimidarlos Es casi imposible Intimidarlos Es como un perro Entrenado Un perro entrenado Por ejemplo Como el que Les acabo de mostrar Es muy difícil Que tú lo quieras Intimidar con agua Con Lo que tú quieras Es extremadamente Difícil Al grado En el que Cuando se les manda El ataque Es prácticamente Imposible Detenerlos Entonces Cuando ya Un perro Ya tiene Cierto conocimiento O ya tiene Ciertas Nociones De cómo reacciona Un humano Una persona O cómo reaccionan Diferentes elementos Por ejemplo Llámese el agua Llámese Este Un extintor Que ya conocen De qué se trata Es muy difícil Es muy difícil Que lo vayas a frenar Por ejemplo Yo si Veo que se me acerca Un perro De ese tipo Un perro Pitbull De pelea Hablando de animales Entrenados Para ese tipo de cosas Recuerda que un perro De protección Jamás va a ser Un perro de pelea Nunca Cualquier entrenador Te lo puede decir No sirven para pelear De hecho De hecho Son perros Que no saben nada De pelear Con otros perros Se saben defender Pero no No son tan Tan buenos Para atacar perros Entonces Siempre lleva Las de perder Un perro De De protección Contra uno De pelea ¿Sí? Entonces ¿Por qué no sabe Manejar la situación En morder A otro animal? ¿Sí? Lógicamente Se defiende Pero No al grado En el que Quisiera Una persona ¿No? No quiere decir Que sean buenos Ni malos Simplemente Que la formación Es otra ¿Sí? Es una formación Especializada Es una formación seria No es una payasada De andar Haciendo que muerdan Otros animales O que maten Otros animales ¿No? De hecho Yo estoy totalmente En contra De De los perros De pelea A mí no me gustan Ni los atiendo Ni Ni hablo con ellos Ni nada Todo ese tipo de gente No No Yo no comparto Nada De De este De nada ¿No? O sea Realmente Para mí No le veo Tanto este Interés En querer matar Otro animal ¿No? Pero bueno Hay gente que sí Les da interés Y les da seguimiento Yo no Entonces Siempre hay que Tener algo Algún instrumento Que nos permita Tener la seguridad De que nuestro perro Va a regresar bien a casa ¿No? Entonces Ya les dije La manera más Apropiada es Disuadir al perro Si es que no tienes dueño Este Está haciendo Los ruidos de un gato Este Bueno Siempre hay que Disuadir al animal Con la ayuda De Una carpeta Una mochila El agua Algún instrumento Que tú lleves ¿No? Así a mejor A la mano Una chamarra Para que te veas Más grande Entonces Ese tipo de cosas Son las que hay que Tener en cuenta Dos Si trae dueño El perro Simplemente Habla con el dueño Oiga ¿Sabe qué? No muerde su perro No le va a hacer nada A mi perro Ya te dice el señor No pues no Es tranquilo Ah bueno Los dejas que jueguen Siempre hay que dejarlos Que jueguen Amarrados primero Para ver La reacción Hay perros Que no son compatibles Hay perros Que no tienen La La paciencia Para soportar A un cachorro O no tienen La paciencia Para soportar Por ejemplo Macho a macho O Hembra a hembra O hembra a macho ¿No? Entonces Hay perros Por ejemplo Como los Que les comento Que no son tolerantes Hacia ningún tipo De animales Entonces Hay que tener Especial cuidado En esa situación Aunque la persona Te jure Y te perjure Que Que no muerde Hay que tener Ese protocolo De seguridad Principalmente Para ahorrarse problemas Ahora Si el perro Viene en un plan agresivo Digamos que a lo mejor Se le soltó al dueño Se le soltó a una persona Pues lo ideal es Buscar un objeto Contundente Si es que se Se acerca demasiado O que ya está Mordiendo a mi perro Lo ideal es Les digo Portar el gas Pimienta Si es que lo Lo pueden llevar O si no lo pueden llevar Pues por ahí Escondidito No sé Este Siempre es bueno Tener algo ahí Este Y bueno Y rociarlo Es que no va a haber Otra forma De soltarlo Entonces De hecho es Muy traumático Para nuestro animal En dado caso De que Se Pues Se ha atacado Por un perro así Va a dejar secuelas Si Va a dejar Problemas tal vez Físicos Claro Va a dejar A lo mejor Cicatrices Marcas Va a dejar Este A lo mejor Que coge de una patita O a lo mejor Pierde la extremidad Son muy variables Nosotros nos ha tocado Ver muchos casos Así De hecho nos ha tocado Ver casos de amputación Casi casi necesaria Donde se le dice Al cliente Que bueno Esta situación Debe de Arreglarse Entonces Recuerda que las secuelas No solamente Quedan ahí Hay una mordida Hay disculpe usted Entonces Ahí involucra ya Un poquito más De De tacto Entre partes Afectadas Pues lógicamente Pues no esperes Que tu mascota Salga Aherosa De esta situación Por lo regular Siempre las secuelas Son graves Como les digo Nos han tocado Retirar Incluso Diferentes partes De De perros Patas Orejas Este Ojos Diferentes Tipos De reconstrucciones En donde Bueno Pues Ya Este Les digo Es Muy costosa Este tipo De De procedimientos Porque Pues Si lo haces En un balance Si lo pones En balance Sale más barato Educar un perro ¿Cuánto te puede Costar educar Un perro Unos 5 mil 6 mil Pesos 7 mil Pesos Y no pagar Por ejemplo Una cirugía De que te vale A lo mejor 7 8 mil Pesos Entonces Si tú haces El balance Dices ¿Qué me conviene Ah y aparte Te llevas Un problema Legal Y muchas veces Ahí están Las redes sociales También hasta Te queman Y ese tipo De cosas Entonces No hagas eso Simplemente Si tu animal Es agresivo Si tienes Un perro Que A lo mejor Todavía no te sientes Con la confianza De sacarlo O dejarlo suelto No lo hagas No lo sueltes Porque sabes Que Vas a lastimar A otra persona Vas a lastimar A otro animal Entonces No es necesario Que lo hagas Simplemente ser conscientes De que Pues a lo mejor Tu animal No puede estar suelto O no tienes tú La capacidad Para tenerlo suelto ¿A qué me refiero? A que tú no tienes Todavía El conocimiento necesario Para dominar A un perro A distancia ¿Sale? Entonces por ejemplo Yo a mis perros Les digo Ven Ven Ya Ven que les ladra A otro perro De hecho apenas Subió un video Este Donde estoy con una Malinois Otra perra A lo lejos Le está ladrando A mi perra Y Simplemente la perra La La deja ir ¿No? Está loca Y ya Eso es todo Simplemente No Este No incitamos Conductas Agresivas Hacia otro tipo De animales ¿Juegan pesado? Sí Una cosa es jugar pesado Y otra cosa es Querer matar A otro Otro perro O persona O cosa ¿No? No nada más Por ejemplo Mucha gente Ve Que están Por ejemplo Podando el pasto Y tienen el perro Ahí Y saben que El perro Le molesta Ese tipo de ruidos Y sueltan El perro Y lógicamente Se adelanza Sobre la La máquina O Sobre la persona Que sostiene Que sostiene La máquina Entonces Recordemos Que ese tipo De cosas Nunca terminan Bien Dejan Un sabor Muy amargo Y pues No hay que favorecer Ese tipo De conducta A lo mejor Si tú tienes Tienes un perro Que quieres Que sea De protección O que Le tengas Esa Tengas O concibas Esa idea De tener un perro De protección Recuerda Que es un compromiso Un compromiso Que tienes que echar Con mucha paciencia Es un compromiso Largo Dura años Mínimo Es un compromiso De 15 años Como mínimo No son fáciles De tener Este tipo De perros Perros De protección En relación A que Su tenencia Requiere De mucha paciencia De mucha habilidad Física De mucha Digamos Aquí de involucra Incluso Tu conocimiento Y formación Para dominar A tu perro Y lógicamente Es hipercomplejo Todo ese tipo De formación Por eso Cuando se hace Un perro De protección Por ejemplo En lo personal Trato de hacerlo Lo más simple Posible Para el dueño A lo mejor El perro Hace muchas cosas Pero La persona Nunca lo va A manejar Al cien Entonces Tratamos De que sea Un perro Equilibrado Un perro Tranquilo Un perro Que pueda Manejar Y disfrutar La persona En su negocio En su familia Cuidando Sus bienes No importa En el carro Que sea un perro Equilibrado Y pensado Para ese tipo De fines Que puedas Llevar al parque Que no te metas En ningún problema Simplemente lo llamas Y ves que el otro perro Se está poniendo sonso Lo llamas Viene Le pone la correa Y nos vamos Así es como yo le hago Por ejemplo Yo si veo que hay otra persona Que se me acerca Y la otra persona No sabe nada de perros O les toca En esos famosos Este Rescata perros Que son los que menos Saben de perros Está bien que tengan Un corazón enorme Pero su información Es así Entonces De nada sirve Tener un corazón Enorme Si tu información Para manejar perros Es así Muchos de los Que rescatan perros Están en contra De esto Entonces Cualquier entrenador Que se respete Al que sea El que ustedes quieran Les van a decir Que es necesario Esto El que tú quieras Llámese César Milana Hasta El que tú quieras Les ponen Ese tipo de collares O el collar de dominio O el collar Este Esta correa Corrediza Son cosas que Te digo Son Hay que ser más prudentes Y tener la información Correcta Si Si tu información Es muy limitada O tu información Es muy pobre O tus conceptos Son muy pobres Pues tus resultados Van a ser pobres Vas a obtener Resultados pésimos Problemas Como les digo Hace un tiempo Hace ya unos años Trabajamos con Unas personas Que se dedicaban A rescatar perros Y bueno Sus conceptos Son muy 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 rústicos ¿No? Para manejo De perros Entonces a lo mejor Tendrán el corazón Tendrán el corazón Más grande del mundo Pero Y las intenciones Más buenas del mundo Pero No todos los animales Se restablecen Con el Ay pobrecito Y que lo abrazas Con besos No se restablecen No se restablecen con eso El animal Necesita un líder Una persona Que les demuestre Que se le quiere Ah pues ahí está Demuestra mi perro Un perro maltratado Un perro que Se le enseñó Los límites Y alcances Que tiene el animal Pero A sí mismo Se le enseñó Que No porque haya sido Un perro maltratado Va a ser un perro Consecuentado Un perro Con sentido Se le consiente Y todo eso Pero Ya es una otra Etapa distinta Una otra etapa De su vida Muy diferente Enfrentando problemas Totalmente distintos Entonces Aquí ya nada más Es la cuestión Del enfoque Si es Fuiste maltratado En un inicio Ok Conmigo estás a salvo Conmigo estás tranquilo Conmigo te voy a enseñar La seguridad Lo que significa Ser perro Y lo que significa El respeto Y ya Eso es todo O sea No involucra El que yo le patee O que lo tenga Como soldado ¿No? Simplemente es un perro Normal Un perro como Se tendría En cualquier otro lado Simplemente que este perro Ya está enfocado Para fines Policiales O militares Entonces Ya es un perro Que ya tiene Otra perspectiva De la vida Entonces Así es el animalito Pero por ejemplo Mucha gente Yo he visto Y nos ha tocado Atender a muchas personas Que traen animales heridos De gravedad Gente que les hace Las cosas más horrorosas Que tú te puedas imaginar En un animal Entonces No porque se le haya Lastimado al animal Se le va a decir Ay pobrecito ¿Quieres destruir las cosas? Destrúyelas Porque fuiste maltratado ¿No? Simplemente Se les da el mismo trato Que se les da a todos los perros Porque el perro vive El aquí y el ahora No vive En el pasado Lógicamente Las secuelas Como les digo Son marcadas ¿No? Son secuelas Por ejemplo De que le hayan Rociado gasolina O de que Otra persona Lo haya Atravesado Con una varilla O que una persona Le haya dado Un machetazo En la cabeza Entonces el perro Sana rápido El perro Su No es como una persona ¿No? Por ejemplo Hay gente que se quema Con leche Y llora ¿No? Ya jamás Vuelve a tomar leche Entonces Aquí se trata De la habilidad mental Que tiene el animal Para resolver Ese tipo de problemas Por ejemplo Gracias a A mi perro Al perro que les mostré Entendí muchas cosas Muchas más cosas Que ningún perro Me ha ofrecido Ningún perro Me ofreció Esa Esa capacidad De entender Lo que significa Restablecer un perro ¿No? Y que en agradecimiento Te ofrezca Más allá De lo que tú quieres Entonces Les digo Son cosas que Da orgullo Platicar Y Que no nada más Te quedas ahí ¿No? O sea Los perros También son maestros Los perros También Te ayudan A entender Muchas más cosas De la vida De cómo Resolver problemas Cómo enfrentarlos Ese tipo de De situaciones ¿No? A lo mejor Dices Sí, sí Fue un maltratado ¿No? Pero tú me ayudaste Este Y ya Pero Este perro Me enseñó Muchísimas más cosas Gracias a él Sé mucho más Digo No sé No soy el máximo Que sabe ¿No? O sea Realmente No crean Que yo lo sé Todo No tengo Todas las respuestas Hay gente Que sabe Mil veces Más que yo Yo No domino Muchos temas En relación Al adiestramiento Canino Hay gente Que es muy hábil Gente que sabe Muchas más cosas Pero Pues yo no me quedo Atrás ¿No? O sea Yo no me No me limito Siempre estoy En constante desarrollo Y Pues lo que no puedo Pues trato de De asimilarlo Y de ver Cómo lo logro Para obtener El mismo resultado ¿No? A lo mejor De una forma más fácil A lo mejor De una forma más complicada Pero De que llego A mi objetivo Siempre voy a llegar ¿No? Entonces Eso es Lo que ustedes Deben de hacer también Deben de ver Cómo Se pueden mediar Pregunten Hablen con gente Que sabe Gente que ha tenido Los perros Que ustedes tienen Y van a ver Que van a obtener Unos resultados Muy buenos Van a obtener Resultados Que van a abarcar Infinidad de De posibilidades ¿No? Entonces No crean que El respaldarse Con alguien Que sabe de perros O que tiene perros Los va a ser mejores ¿No? Entonces Simplemente es Que ustedes sean Autodidactas ¿No? Ustedes deben De desarrollar Una Una visión Multidimensional ¿Sale? Para que ustedes Logren objetivos Más importantes No me voy a quedar Nomás con lo que dice La comadre Con lo que dice El compadre Y ya ¿No? Por ejemplo La gente Ah es que mi perro Come el dog chau Ah pues es que mi perro Yo lo doy Y este El pedigree Bueno Y yo digo Pues cuál me compro Pedigree o este Y en un video Me sale Otro Pues no sé A lo mejor Pedigree Dicen que es el mejor O dog chau ¿No? Pero pues me están diciendo Que hay otras alternativas ¿No? Entonces Ustedes no caigan En ese reduccionismo Ustedes deben Deben de ser Más Holísticos Deben de combinar Deben de escuchar La La tesis Y la antítesis Y ustedes sacar Su síntesis ¿Vale? Porque muchas veces Caemos en eso En ese problema En el que Uno mismo Se Se clava Con una idea ¿No? Por ejemplo Con determinada marca Con determinado Tipo de adiestramiento Con el determinado Tipo de De formación Es que ya es Aquí es Conforme te vayas Moviendo Conforme tus habilidades Lo posibiliten Conforme tu presupuesto Lo permita Son cosas Que tú debes De ir relacionando Entonces Si tú te enfocas A que tu animal Debe de ser agresivo Con una persona Con un animal O que porque El perrito está joven O porque está chiquito Hace eso Y cuando esa gran Se le va a quitar Bueno Ahí me la cuentas Después Cuando ya haya Mordido a alguien Y estés en un problema Legal Porque Recuerda que Una mordida Ya es compromete Bastante Una mordida De pastor belga O otro perro De raza poderosa Compromete Ya una extremidad De una forma Importante Bueno pues espero Les haya gustado Este breve video Que bueno Se nos alargó Este Recuerda que Pues no hay que Tener miedo A pasear A nuestros animalitos Simplemente Hay que ser Más Pacientes Más prudentes A la hora De pasear A nuestros mascotas Y simplemente Destinarle Una buena formación Que vamos a Disfrutar Durante 15 O 16 O 17 Años Simplemente Esto va enfocado Para que tú Lo disfrutes No es para que Te claves Con esta idea Simplemente Es la visión Que yo te hago ver Que a lo mejor No sé si está bien O mal Mi visión Pero yo creo Que es De las más Apropiadas Y de las menos Conflictivas Que puedes Enfrentar En relación A la tenencia Responsable De una mascota Simplemente Es Que tú hagas Y recapacites Acerca de lo que Tienes Tener un perro De protección Es muy Difícil Es algo Que involucra Mucho compromiso Por parte De quienes Lo tienen Y bueno Simplemente Es eso Que tú Sepas Que Los paseos Deben ser agradables Deben ser Tranquilos Me ha tocado Tener aquí Mucha gente Que tiene Sus perros Son rehabilitados Y ahora Los disfrutan Como Como si Nunca hubiera pasado El problema Pero no hay que Llegar a tanto Muchos de ustedes Creen que El adiestramiento Canino Los accesorios Son baratos Son baratos Realmente Nunca ha sido barato Te lo puede decir Cualquiera Nunca ha sido Algo económico Principalmente Porque Involucra Gastos Gastos Tanto del Adiestrador Gasolina Tiempo El conflicto El conflicto Que tenga Tu mascota Entonces Realmente Te ahorras Mucho más dinero Haciéndolo tú Bueno Haciéndolo En relación De que Hagas que se Comporte De una manera Correcta Que no desarrolle Ni miedo Ni agresividad Hacia personas Animales O cosas Y siempre Sancionarlo Siempre sancionarlo En el momento Correcto Entonces Si ves que tu perro Quiere ladrarle A otro perro O Que no regresa Cuando Lo necesitas Pues es el momento De corregirlo Esas pequeñas fallas Son las que Hay que corregirlas ¿Sale? Entonces Pues eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden Hay que darle like Al video Compartirlo Si es que les gustó Si es que les Agradan Este tipo de videos Pues hay que ver Este Sus respuestas De los likes ¿No? Entonces Si no les gusta Tanto Pues nada más Háganmelo saber Con su dislike Ya ¿No? Este Y bueno Eso es todo Por el video de hoy Recuerden que Casi siempre Vamos a Procurar Subir un video Cada Por lo menos Uno o dos Por semana Dependiendo De El tiempo Que tenemos A veces Pues no me da tiempo Grabar Muchas cosas No A lo mejor Muchos de ustedes Quieren videos De cómo se hace esto Cómo se hace lo otro Muchos de mis clientes No les gusta Que se les grabe Los perros Ni sus casas Ni sus caras Ni nada ¿No? Es comprensible ¿No? Esto es A nivel mundial Se ve a nivel mundial Este tipo de videos Y cualquiera Los puede ver Entonces Ustedes también Deben de comprender Que muchos problemas Que ustedes Se enfrentan El día de hoy Yo no los tengo Mis perros No los tienen Entonces No los puedo explicar Por ejemplo Hice un video De la pechera O collar Y me salió bien mal ¿No? O sea El perro Nunca se jaló Yo quería que se jalara El perro Y nunca se jaló Hay perros Que sí se jalan ¿No? Pero bueno No me sale O sea Los perros Ya están habituados A ese tipo de trabajo Y pues Digo Es imposible Que yo Retroceda A lo mejor Un actuado O algo así ¿No? Pero Es muy difícil Que yo pueda Grabar un problema Canino Este Con mis perros Entonces Este Pues Ustedes también Deben de comprender ¿No? Que no Hay muchas cosas Que graba pitbull O saca videos De pitbull Saca videos De cane corso Saca videos De cane Este Del Este Dogo Este Dogo de burdeos O sea No tengo esos perros Y los perros Que están En adistramiento O los perros Que son de otras personas No quieren que se grabe ¿Sí? Entonces Ya no es mi decisión Hay que respetar La decisión De quienes Son los clientes Y bueno Respetamos mucho Su Este Su espacio Sus perros Y su decisión ¿No? Entonces Ustedes también Deben de comprender ¿No? Por eso hacemos Estos videos Narrados Acerca de este Tipo de situaciones Y bueno Pues trataremos De ir mejorando Poco a poco Este tipo de videos A lo mejor Combinarlo Con unas imágenes Que para mi Es extremadamente Difícil Porque no tengo Los recursos Para hacerlo O sea No tengo Ni computadora Así súper sofisticada Para hacer Este tipo de videos Donde Donde combinan Imágenes Y meten Intro Y todo ese Tipo de cosas Ese tipo De edición Pues yo no La manejo No Digo Aunque la La he manejado Muy poco No tengo La tecnología Para hacerlo ¿No? Entonces Es muy caro Por ejemplo Tener una computadora Que hace ese tipo De cosas Pues es costosa ¿No? Los programas Que hacen eso Son caros Entonces Pues yo no tengo Ahorita La disponibilidad Para hacer Ese tipo de cosas Ni el recurso Para comprar Algo así A lo mejor Vamos a cambiar La cámara Por una cámara A lo mejor 4K Pero eso ya Va a ser más adelante ¿No? Entonces ahorita Vamos a ser Pacientes Vamos a hacer Este tipo de videos A los que les guste Pues si no Ahí tiene el botón Donde lo puedes apagar O lo puedes cambiar A otro canal Este Yo nada más Les hablo De lo que Ustedes deben De tener En cuenta En relación A perros De trabajo Porque Muchos de este Tipo de cosas Lógicamente En muchos videos Ves que Ahí va el perro Y que muerde Y que Es una mordida Bien cabrona Y sí Sí pero Son perros Que llevan mucho tiempo ¿No? Son perros Que trabajan Y vienen de linajes Que ya hacen esto Yo lo entiendo ¿No? Entonces Los videos A lo mejor No son tan buenos Pero créanme Que Si hacen el balance Entre los videos Que ustedes ven Con los videos Que yo hago Para que sean Ustedes más conscientes De lo que tienen Pues lógicamente Se van a llevar A lo mejor Un balance Mucho mejor ¿No? No nada más Es todo morder Morder, morder, morder Y de aprender Pues nada ¿No? Entonces Pues ahí les va Entonces finalizamos El video No sin antes Recordarles Que el perro más inteligente Del mundo Es el que ya tienes En tu casa Que el perro más inteligente Que el perro más inteligente